hola a todos bueno pues hoy vamos a hacer el tag del bolso y bueno os voy a enseñar lo que llevo en el bolso hay mucho botillo por ahí que que lo habéis pedido que lo haga y bueno luego nominaré a otra persona para que le toque hacerlo y bueno venga voy a empezar la verdad que el bolso lo yo siempre lleno de cosas llevo de todo y bueno las gafas de sol las gafas de sol no me pueden faltar en el bolso aunque las dos llevan siempre puestas es una manía igual que siempre voy con las gafas de sol luego el monedero la cámara de fotos la cámara de fotos y que la llevo siempre encima el móvil como no un pequeño neceser con un espejo y alguna raya de ojos y demás hola por si acaso que más que más la nintendo 3ds la nintendo 3ds si que la suelo llevar siempre sobre todo si voy al centro la suelo llevar encendida pues por si me cruzo con gente pues para poder hacer street pass y por eso vosotros os aconsejo que la llevéis porque si no la lleváis entonces es cuando sí que nunca os cruzaréis con nadie y venga a ver que más que más a ver este bolso me lo regalaron el año pasado mire ya mario rubel aquí llevo chupachús que va muy bien para cuando estamos fuera con nerea y coge alguna rabieta pues pues así se queda un poquito tranquila palillos también para cuando comemos fuera y demás tan solivar por aquí que llevo lo del asma esto no me puede faltar por si me ahogo y me toca echarme las llaves de casa llevo traen aquí un pequeño boli que es del zoo de madrid y la verdad pues que va bastante bien te han subido a las llaves de casa de mi madre pero ahora no se las he metido y bueno ya está vacío voy a ver lo que llevo ahora en el bolsillo pequeño uy cosas de chicas aquí un paquete de chicles siempre llevo chicles caramelos o cosas para comer aquí un boli unos cacaos para los labios no me he hecho pintar los labios pero sí que me suelo dar pues cacaos y glósicos y cosas así una muestra de colonia y un boli que me regaló mi amiga Marta y que desde aquí le mando un besito muy grande y que le tengo mucho cariño lo llevo también siempre encima y ya está pues esto ha sido todo el tag del bolso solo lleva siempre encima un montón de cosas como veis por aquí y nada y ahora voy a nominar para que hagan el tag del bolso voy a nominar a Gemma a Gemma de una serie a Lily Crossing y a Beatriz Isabel con que así chicas os toca a vosotros hacer el tag espero que os haya gustado y nada nos vemos en el próximo vídeo si queréis hacer que haga más tag estoy preparando uno que me han pedido solamente que como es un poco diferente a lo que yo hago pues lo estoy modificando para que sea más gamer y bueno cuando lo tenga preparado lo haré y espero que os guste también así que nada un besito a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao